Bienvenido a la nueva lección del curso, en esta lección vamos a ver cuándo usar la palabra clave VOLATILE. Crea el proyecto P07VOLATILE a partir del proyecto P06GPIOASM2. Sigue los pasos habituales. Sigue los pasos habituales. Sigue los pasos habituales. Sigue los pasos habituales. Abre el fichero STM32F0XXIT.C. Voy a comentar la ISR en RUTINA DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN SISTIC HANDLER. Voy a definir la ISR SISTIC HANDLER EN MAIN.C. La idea es tener una variable llamada U32MightyCounter que vamos a asignar en el programa principal, con los milisegundos que queremos esperar. La ISR SISTIC HANDLER se ejecutará cada milisegundo. Si la variable U32MightyCounter es mayor que cero, la decrementamos. De esta manera, la introducción del SISTIC TIMER decrementa la variable hasta cero. No vamos a usar la función HIGH DELAY. Para esperar un segundo, tenemos que asignar a la variable U32MightyCounter el valor de 1000, que son 1000 milisegundos. Y esperar en un bucle hasta que la ISR del SISTIC, que se ejecuta cada milisegundo, la decremente hasta cero. Lo mismo después de apagar el LED. Compila y depura el programa. Como puedes ver, el LED siempre está encendido. No funciona en nuestro programa como se esperaba. Vamos a reiniciar el microcontrolador. Vamos a activar el modo de depuración de instrucciones en ensamblador. Cada vez que avancemos un paso, no vamos a ir a la siguiente línea de programa en C, sino a la siguiente instrucción en ensamblador. Podemos ejecutar instrucción a instrucción. El programa no avanza más allá de la instrucción B.N, que es una instrucción que salta, como ves, a la dirección donde está la instrucción. Es decir, haz un bucle infinito sobre ella misma. Con la instrucción B, branch, puedes saltar a otra posición de memoria y continuar la ejecución desde allí. Básicamente, se pone la nueva dirección en el contador de programa. Vamos a añadir a la declaración de la variable la palabra clave volatil. Veamos qué pasa. Compila y depura el programa otra vez. Ahora el LED parpadea correctamente. Vamos a ver el código generado cuando no usamos volatil. Compila y ve al fichero .list. Busca la función main. La última línea de código C para la que se genera código ensamblador es la asignación de 1000 a la variable. Y el compilador genera un bucle infinito con la instrucción B. El compilador sigue la pista a la variable u32 mightyCounter. Sabe que le hemos asignado el valor 1000 y que acto seguido esperamos en un bucle a que valga cero. Como esta condición no se cumplirá nunca, según el compilador, en vez de poner nuestro bucle, ha puesto 1 infinito. Con la palabra clave volatil le decimos al compilador que no aplique optimizaciones a la variable u32 mightyCounter. Veamos el código generado cuando usamos volatil. Compila el proyecto otra vez y ve al fichero .list. Ahora puedes ver como el compilador no aplica optimizaciones a la variable y genera código para nuestro bucle. Este es el típico caso de cuando usar volatil, cuando se comparte una misma variable entre una rutina de atención a la interrupción y el programa principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!